Tengo solo dos recuerdos de mi madrecita linda Cuando por la calle viene y no se le preguntaba Que si era mi propia madre, dinero de ella esperaba Luego ella me contestaba que mi persona acercara Pero al hacerlo señores, de inmediato me robaban Y llevándome a la loma, frente a un fogón yo lloraba Después mis tía y mis primas, hacia mi con gritos llegaban Pues querían recogerme y mi madre las entendió Sin poner traba alguna, con ellas me devolvió Por cierto en otra ocasión, el año 67 Cuando terminé secundaria, fue el director Galván Que a Monterrey me llevó, por premio que me dará Yo al recoger la presea, me di pa' nuevo repueblo A ese lugar me llevara, fue cuando a mi madre viera Y a pesar de estar enferma, ahí bien me reconociera Esa fue la última vez, que a mi madre la viera Pues me fui de normalista, cuando luego me avisaban Que de repente muriera, y en Monterrey la enterraba Ya con esta me despido, del ser que me dio la vida Que por culpa del destino, conmigo no conviviera Pero a Diosito le pido, buen abrigo que le diera Vuela, vuela palomita, pero sin mirar pa' abajo Que aquí terminan los versos, la que al mundo me trajo Espero que allá en el cielo, se encuentre con buenos abrazos Mm-hm 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 Gracias por ver el video